Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el que encena de la soledad haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar sin preocuparme, nada más Total ya es tarde pa' correr, total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más Para no verte más Espero que les haya gustado Mikazoo, es la primera vez que lo uso Está genial, ¿no? Bueno, primero perdón por la luz porque estoy grabando con mi iPad Porque no tengo, estoy de viaje y no pude traer mi cámara Entonces espero que me perdonen Y acá abajo les voy a dejar las redes de Facebook Porque últimamente estoy publicando muchas cosas Y nada, ahí los espero Chao